Hola amigos, buenos días. Hoy hablaremos sobre la manzana. Mucha gente siempre se pregunta si es bueno darles frutas, qué tipos de frutas se les puede dar y cómo dárselas, cómo prepararlas. Hoy hablaremos específicamente de la manzana y en esta ocasión hablaremos sobre la sandía, el mango, la frutilla, la banana, la pera también, las peras también ayudan bastante. Bueno, empecemos con la manzana. Empecemos con unas preguntas ya. Hay gente que se pregunta si la manzana es buena para los perros. La respuesta es sí, es bastante buena. Bueno, ¿qué beneficios aporta? Pues muchos. Ahora los vamos a leer, son muchos beneficios y vamos a hablar de todos y cada uno. ¿Cuántas veces podemos dar esta fruta a nuestros perros? Pues cálculo que unas dos veces al día estaría bien. Ahora, ¿qué parte de la manzana es nociva para salud? Al igual que la sandía y la pera, la parte nociva está en las semillas, en las cepas o en los huesos que lo llaman en diferentes países. Entonces, comencemos con la manzana. Esta manzana es una fruta bastante beneficiosa para nuestros peluditos, ya. Sus beneficios son varios y vamos a enumerarlos. El primer beneficio es que es bastante rica en vitamina C. Si bien no le es muy necesaria porque el perro es capaz de producir por sí mismo esta vitamina, igualmente se puede aprovechar en caso de que tuviera deficiencias. Dos. Contiene carotenoides. Estos son unos compuestos primarios prácticamente de la vitamina A. Tres. Contiene ácido fólico, el cual ayudará a obtener un pelaje brillante y su denis bastante salida. Creo que en el vídeo se puede observar bastante bien la salud del pelaje de mujer. Cuatro. Es una fruta depurativa la cual ayuda sobre todo en perros con sobrepeso tipo Golden, Labrador o Cocker. Creo que todos hemos visto estos perritos que suelen tener esa tendencia al sobrepeso. Cinco. La fruta es bastante hidratante pues su principal compuesto es agua. Seis. Posee enormes cantidades de antioxidantes los cuales ayudan a prevenir apariciones de cáncer. Siete. La manzana contiene bastante magnesio, calcio y fósforo, los cuales son fundamentales para obtener un perfecto equilibrio y funcionamiento de su organismo. Ocho. La manzana contiene potasio, el cual ayuda a fortalecer su actividad neuromuscular. Nueve. La manzana no provoca alergias. Eso es muy importante dentro de todas las rutas y para quienes queremos darle este aporte a nuestros perritos sin tener miedo de que le pase algo. Diez. La manzana posee taninos. El tanino es un compuesto encargado de evitar las inflamaciones, las cuales actúan directamente sobre las mucosas gástricas irritadas. ¿Está bien? ¿Buen chico? ¿Está bien? ¿Está bien? Gracias por ver el video